Aunque pensábamos que faltarían unos añitos más para ver a Milán y Sasha debutar como cantantes, Shakira lo hizo realidad este 2023, donde vimos a los pequeños robarse el protagonismo del tema acróstico. Hace apenas unas horas estrenó lo que sería el nuevo hit mundial de la Chucky, el cual abre paso a la trayectoria musical de sus dos hijos. Y es que si antes los vimos activos detrás de cámaras participando en algunos detalles para los temas Te Felicito, Monotonía y la sesión 53 con Visa Rap, esta vez no fue la excepción, solo que ahora demostraron su arte frente a las cámaras. Por ejemplo, la melodía de acróstico fue tocada por el hijo mayor de Shakira. Cuando ella mostró la letra a sus hijos, Milán pidió ser el quien tocaría el piano para la versión final de la canción. Pero eso no es todo. El video abarca muchos detalles sobre la difícil decisión de abandonar Barcelona para iniciar una nueva vida. En estas imágenes que han conmovido a más de uno, se puede apreciar cómo la cantante y sus hijos empacan sus cosas, como sus peluches y su ropa. También podemos ver el balón de básquet de Milán, un deporte que practicaba en Barcelona y que ahora va a poder disfrutar de una manera diferente. El piano con las iniciales de ambos pequeños también sale a escena, un detalle que se puede apreciar claramente con el cambio de cámara. No podemos olvidar los juguetes, que si bien es cierto se llevaron muchos, hubo a su vez algunos que tuvieron que dejar atrás. Recordemos que Sasha apenas tiene 8 añitos mientras que Milán 10 y juntos han dado su mayor esfuerzo para realizar sus sueños. Un motivo más por el que Shakira se siente más plena que nunca y orgullosa de sus pequeños. Esta se trata de una canción muy sentimental que muestra un poco cómo vivió Shakira su separación con el exdeportista Gerard Piqué, además de enviar unas cuentas indirectas bien directas. Con este temón, Shakira deja atrás las polémicas con su expareja y marca un nuevo inicio, así como sus altas expectativas que tiene por sus hijos. No se sabe qué van a hacer en el futuro, pero quiero darles todas las herramientas, ayudarles a que se diviertan aprendiendo también, que es súper importante. En la letra del tema se menciona lo necesario que es el perdón y que aunque hubo una ruptura en la relación, esto no significa que la familia también deba fracturarse. Pero bueno, antes de irme te invito a que te enteres cómo hacen pasar el ridículo a Pedro Sola por llamar a a fan de Becky G. Aquí te lo cuento todo.